Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea García y estamos transmitiendo para el Imparcial Frontera en Tijuana. Baja California está por recibir su temporada de conciertos cerca del mar. El verano se está acercando y para ello aquí a mi lado está David y Carlos, quienes nos traen a presentar todo el concepto del concierto de Gypsy Kings, que va a estar el 13 de julio en Baja Mar. Hola, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por tenernos aquí. Nosotros lo que queremos exponer ante ustedes y su público es la presentación de nosotros como un grupo de empresarios jóvenes que estamos dedicándonos al giro de conciertos. Con el primer concierto aquí a la orilla del mar, se puede decir que en forma de verbena, que se llama Gypsy Kings by Andrés Reyes. Nosotros conformamos una productora que nos llamamos Big Boy Productions. Entonces, nuestro primer concierto fue el 30 de marzo en la Ciudad de México, en la arena, que es el open air que tienen a un costado de la arena Ciudad de México. Hicimos la presentación de Gypsy Kings y tuvimos una forma de alrededor de 7 mil personas. Fue un éxito rotundo, un escenario 360 grados, que en donde estuvieran los asistentes colocados podrían ver excelente el concierto. Era algo único. Y ahorita queremos hacer para Ensenada, el valle, un área emblemática ahorita para muchos eventos en el estado, hacer algo especial, hacer un festival gastronómico a la orilla del mar, en el cual podemos cerrar la noche con un concierto con los Gypsy Kings. Pero empezando desde las 2 de la tarde, vamos a abrir puertas para empezar esta verbena gastronómica, invitando 10 restaurantes y chefs, productores de vinos locales, a llenar los puestos de la verbena para poder disfrutar de un día espectacular. En verano, en Ensenada, julio, sería el 13 de julio, a partir de 2 de la tarde. Es espectacular el clima en esas fechas. Y la vista a la orilla del mar, el atardecer, cerrando con los Gypsy Kings, va a estar precioso. Esto quiere decir, para todos los que no conocen, bueno, Bajamar está por la carretera escénica Tijuana-Ensenada. Es un área muy bonita, es un pasto enorme, es un campo de golf, es uno de los hoyos, si no me equivoco, donde va a ser cercano a uno de los hoyos, que está justo a la orilla del mar. Entonces, esto quiere decir que ya con el calorcito, pues el ambiente se va a prestar. ¿Y cuál es la importancia de lo que nos están contando y tratando de convencer? Porque seguramente, creo que después de esta entrevista, muchos van a querer ir a comprar su boleto. Es que cuando normalmente tenemos un concierto, pues buscamos el precopeo. Y aquí no va a ser necesario, porque todo va a estar a partir de las 2 de la tarde. Entonces, va a haber comida local, vinos locales, vinos de la región, que es muy importante consumir local, y música. Así es. Y de hecho, apenas al día de hoy estamos cerrando, aún no podemos dar los nombres bien de los... Artistas que antes del concierto de Gypsy Kings van a abrir. Entonces, va a haber música desde todo el día. O sea, con DJ y un artista que va a abrir antes de los Gypsy Kings, desde las 7. Y antes de las 7, pues desde que se abre puertas, va a haber música ambiental. Entonces, va a ser un evento muy bonito. Uno puede llegar de las 2, 3, 4 de la tarde y vivir una experiencia majestuosa, con familia, con amigos, comida de la región, vino de la región, el gran ambiente, gran organización que queremos darle al público. O sea, eso es lo más importante que queremos hacer. Un buen espectáculo, una muy buena organización para que lo disfruten y sea en esos momentos inolvidables. Así es que no se esperen a que sea la hora del concierto, sino llegar desde las 2 de la tarde, llevar a los amigos, disfrutar de toda esta puesta de sol, irse cómodos, irse en tenis. Las mujeres sobre todo, porque luego a veces se llevan los tacones y también ahí andan dando el mal paso, pero ya bueno, la moda lo permite, irse en tenis. Pero sobre todo poder escuchar la música de corte español, que seguramente habrá ahí un que otro grupo, que más adelante lo darán a conocer. Pero sobre todo vivir la experiencia de estar en esta verbena a partir de las 2 de la tarde. Los boletos, ¿qué precio van a tener y dónde se pueden encontrar? En Taquilla Express, se pueden encontrar los boletos, como les comenté, vienen los diferentes rangos de precios, depende de la área. Y aparte estamos trabajando con el sector de turismo del estado para promocionar el evento y aparte lo que son las operadoras de tours. Entonces trabajamos con la operadora de tours Cucapá, ellos ofrecen lo que es el transporte al recinto, ida y vuelta. Así como también hay opciones que manejan paquetes de hospedaje también. Entonces en su página de ellos pueden encontrar las diferentes opciones. Si alguien desea quedarse a dormir en encenada, la misma operadora ofrece el tour de ida, hospedaje y regreso. O el puro ida y regreso también. Así ya no se tienen que preocupar por la manejada. Ustedes que ya vieron el show en la Ciudad de México, ¿cuánto dura la experiencia de estar escuchando a los Gypsy Kings? En la Ciudad de México se pasaron del tiempo normal que un artista toca porque tocó más de las dos horas, dos horas y media, que no es muy común que hagan eso. Pero el mismo grupo se enfiestó. El mismo grupo traía a los asistentes parados, bailando con ellos y es algo muy bonito. Después del concierto, ¿habrá una especie de ambientación todavía? Sí, la modalidad del concierto se pretende que sea un evento del día completo, como ya mencionó mi socio David. En el sentido de la experiencia gastronómica, la fiesta, el baile, incluso exposición de arte, varias sorpresas más con artistas invitados. Es información durante el periodo de acercamiento a la fecha. Va a salir en redes sociales, en nuestras publicaciones, confirmando sobre artistas, lo que los chefs planean exponer en el sentido de su oferta gastronómica y al finalizar el concierto, continuar con la fiesta, ahora sí que darle un día completo al cliente a quien atienda el evento y que se lleve una grata experiencia de un día completo a la orilla del mar. Bueno, pues ya lo escucharon, 13 de julio, Bajamar, Gypsy Kings. No se pierdan la oportunidad, los boletos están a la venta en Taquilla Express.